El Consejo de Empresas Globales es un organismo empresarial que representa a 60 multinacionales con presencia en México. Estas multinacionales aportan 10% del Producto Interno Bruto de la economía mexicana. También representan 40% de la inversión extranjera directa y generan el 11% de las exportaciones del país. Sin dejar a un lado que también aportan 8 millones de empleos e ingresos para personas aquí en el país. Así comenzamos este programa aquí en Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios y hoy estoy de manteles largos porque quiero recibir con mucho gusto y me siento honrado de tener a Manuel Bravo, el presidente del Consejo de Empresas Globales aquí y pues te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos, Manuel? Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muy contento de estar en tu programa. Manuel, entendemos que recientemente fuiste nombrado para que en dos años seas el presidente de este consejo. Hemos visto varios posicionamientos, pero quiero comenzar con algo retomando estas cifras que daba. Son empresas que aportan a la economía, que aportan al país, que generan ingresos, pero también permíteme decir que hay cierto grupo en la población que a estas empresas no se les considera estas generadoras de riqueza, de todo este impacto económico. ¿Qué les dirías a estas personas sobre este impacto que tienen las empresas en la economía? Digo, de entrada, como bien lo decía, somos 60 empresas que somos tractoras de la economía, que traemos innovación, que traemos crecimiento y que traemos inversión y que cada vez más somos reconocidas porque traemos la posibilidad de adicionar a nuestras cadenas de suministro pequeñas, medianas empresas que van sumando a estos empleos. Entonces, yo les diría que el compromiso de las empresas está aquí. Lo podemos ver, muchas de nuestras empresas tienen más de 100 años en el país, tienen plantas, tienen centros de investigación, tienen bodegas y centros de distribución muy importantes y las tenemos en el día a día. Cuando tú ves eso y ves cómo han estas empresas no nada más ayudado a las familias mexicanas a tener un ingreso y un crecimiento en su capacitación y en la manera de hacer las cosas, sino que nos han traído soluciones a muchas de las necesidades que tenemos en el día a día, probablemente cambiarías esa percepción. Creo que es trabajo de nosotros traer esa información, traer esas historias, traer esa narrativa para que ese grupo que aún duda del valor que las empresas globales traen al país esté convencido y sea uno más de esos que consideran a las empresas como globales un gran activo de nuestro país. Totalmente, creo que como empresas, como generadoras de esta riqueza, es importante considerar que también, por ejemplo, un empleo que da una multinacional que forma parte del consejo, a veces tiene muchos más beneficios, por ejemplo, que una pyme y no por menospreciar a la pyme porque también genera empleo y genera un impacto positivo, pero es decir, prestaciones, a veces, no sé, las inversiones que hacen las empresas en estos seguros de gastos mayores. En fin, creo que hay un beneficio directo también el hecho de que sea una empresa tan grande. Ahora, yo... Probablemente, y permíteme, porque creo que lo que dices es muy importante. Para nosotros los empleos no no nomás es el tema económico que dices, sino es la posibilidad de capacitar y de permitir a, pues, no nomás a nuestros empleos directos, sino todos aquellos en nuestro ecosistema de negocio que evolucionen como está evolucionando la industria, que sean capaces de profesionalizarse cada vez más. Son empleos en los que normalmente nosotros tomamos muy en cuenta la diversidad y la inclusión, que va a ser un motor muy importante para el futuro de nuestro país y que dentro de lo más importante que tenemos como empresas globales es la ética y la integridad. También quisiera preguntarte en otro aspecto, un poco entrando apenas a estos temas de los que veo que ya han hablado en diversos medios. Entiendo que estamos viviendo un cambio, aunque se mantiene ahora en estos próximos seis años, digamos, la misma tendencia en el gobierno. Hemos vivido un cambio y sabemos que empresas como ustedes siempre respetan el marco legal, el marco jurídico. Pero yo te quisiera preguntar, entiendo que tú incluso egresaste de la Universidad Iberoamericana aquí en México, ¿qué cambios considera Manuel Bravo a manera de introspección en estas grandes empresas? ¿Qué hace falta mejorar en México? No sé, el tema de empleos, precarización laboral, ¿dónde deben las empresas, las grandes empresas, poner este foco en mejora? Me parece como bien dices que es una coyuntura muy importante. El cambio de administración no nada más en México, el cambio de administración en Estados Unidos, la reacción del T-MEC nos hace hacer una introspección de cómo podemos hacer para que México siga siendo ese destino favorito de las empresas para traer sus inversiones. Y cuando haces esa reflexión, te das cuenta que aún cuando hemos hecho muy buen trabajo en los últimos 20 o 30 años para hacer cada vez más robustas y poderosas nuestras cadenas de valor, pues también hay varias cosas que tenemos que seguir poniendo énfasis para mejorar. La primera, y ya lo nombraste de alguna manera, es cómo podemos fortalecer la formación de talento. Es importantísimo evolucionar, hacer programas duales entre industrias y universidades, incluso con el gobierno para generar los ingenieros, las mentes creativas e innovadoras que van a necesitar esa inversión adicional que pudiera llegar al país como resultado del New Ensuring. Segundo, es un tema de infraestructura. El país necesita seguir trabajando y seguir generando mejores aeropuertos, carreteras, puertos, y no nada más desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista digital y tecnológico. Tenemos que estar preparados para que el 5G llegue a todo el país y para la siguiente generación, que seguramente será el 6G muy rápidamente. Tercero, y muy importante para nosotros como empresas globales y para todas las inversiones que pudieran llegar al país, tiene que ver con la transición energética. ¿Cómo podemos con esta nueva administración poner los argumentos necesarios para que lleguemos a un pacto en el que las energías renovables sean, estén en el centro de nuestro quehacer como país? Porque yo te diría, todas nuestras empresas en el grupo, en el Consejo de Empresas Globales, tenemos compromisos al 2030, al 2050, en términos de balancear las energías renovables con las energías fósiles, tenemos compromisos de tener un mucho menor impacto en nuestra huella en el planeta y la energía es parte clave. El cuarto punto a tu pregunta tiene que ver con un estado eficaz. ¿Cómo podemos tener una autoridad que esté a la altura en temas regulatorios para que esté adelante incluso de nosotros en temas de innovación? Ahí entra obviamente el tema de la reforma judicial, que si quieres ahora entramos a detalle, pero pues nos preocupa como está planteada hoy y cuando hablamos de un estado eficaz, pues esa parte es algo que debe continuar dando certeza jurídica a las inversiones. Y por último, el quinto eje que me gustaría traer a la mesa es el tema de seguridad. El tema de seguridad es algo que nos preocupa a todos los mexicanos, a la sociedad, a las empresas y obviamente también al gobierno y que se ha venido deteriorando en las últimas décadas, día a día, y hoy es algo que tiene que estar en la parte más alta de nuestras prioridades para resolverlo. Excelente. Transición energética, infraestructura, tema tecnológico con 5G, seguridad, varios puntos que tocas muy interesantes. Ahora también te quiero preguntar, Manuel Bravo del Consejo de Empresas Globales, el presidente de este consejo, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves en medio de este tema de la reforma judicial, en medio de toda esta transformación, ya decías elecciones en México, en Estados Unidos, ¿cómo ve el consejo a México? ¿Cómo ve esta desigualdad? ¿Cómo ve estos puntos que ciertas voces dentro del gobierno fuera sacan a la luz y lo ponen sobre la mesa? Y sobre todo, ¿qué tanta responsabilidad consideras que tienen las empresas en esta situación? ¿Y qué acciones podrían, además de estas que me enumeran, seguir haciendo o en este plan a dos años, podrías seguir impulsando tú como presidente del CEJA? Mira, yo te diría que vemos a México con una oportunidad única e histórica con este tema de la relocalización de cadenas productivas, el near shoring. Vemos ahí y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo nos permiten ver que pudieran llegar 30 mil hasta 50 mil millones de dólares adicionales de inversión al país. Este tipo de inversión genera crecimiento, los modelos indican que podrían generar de 2 a 4 millones de empleos adicionales, crecimiento en el PIB de 1.5 a 2.5 por arriba de lo que tenemos hoy. Y además estas inversiones generarían una mayor productividad en lo que hoy tenemos. Los cálculos que hace McKinsey es que podríamos generar entre un 15 y un 20% adicional de productividad. Entonces, vemos sin duda esta como una inmensa oportunidad que no podemos desaprovechar como país. Ahora, además de estos 5 puntos que te menciono, pues para poder traer esas inversiones, pues necesitamos certeza jurídica. Esa es la piedra angular de cualquier persona, sea que lleva 100 años en el país, o sea que va a traer su primera planta a México para su inversión, para traer sus dólares, sus euros, sus yenes al país. Necesita que el poder judicial pueda dirimir de manera imparcial, eficiente y equitativa cualquier diferencia que haya, ya sea con otras compañías, con los particulares o con el gobierno. De ahí que la reforma judicial es un tema que nos preocupa de manera muy importante en el contexto de seguir atrayendo y también manteniendo las inversiones que existen en el país. Atrayendo y manteniendo estas inversiones. Y permíteme hacer aquí una acotación para las personas que nos ven. ¿Por qué es importante esta certeza jurídica? Porque son las bases, es lo que da seguridad al empresario, a las grandes empresas a destinar sus capitales, su dinero. Si ven que una economía tal vez cambia o pone un punto flojo dentro de su capacidad para establecer las leyes, para establecer hasta dónde están los límites legales, bueno, esto puede preocuparles y puede frenar dentro de los consejos globales el destinar inversiones. He ahí la preocupación que nos expresa Manuel Bravo. Ahora, como periodista Manuel, también dando seguimiento a este tema, hay una explicación que a veces se daba que si llegaba más inversión al país y esta inversión se traducía en dar más empleo, se generaría más riqueza en un país. Los detractores a veces del capital privado de las empresas dicen, es que esto en México no se ha visto. ¿Qué le responderías a las personas que dicen, pues estas grandes inversiones no se reflejan en un beneficio para México? Yo creo que es cosa de ver los números. Si tú ves los números y para poner un periodo específico desde que se firmó el NAFTA, el primer Tratado de Libre de Comercio a la fecha que estamos hablando de 30 años, pues el país ha venido creciendo de manera constante. Hay muchas industrias que han generado mucho más inversión y esa inversión y ese crecimiento cascadea a las familias mexicanas. Sí hay mucho que hacer en términos de equidad y en términos de repartir ese ingreso de una manera más equitativa, pero te diría que todas las empresas globales, uno de sus más importantes beneficios al país es su pago de impuestos. O sea, nosotros en la parte fiscal somos, como bien decías, cumplimos la ley a rajatabla y eso obviamente, pues también es recursos adicionales que tiene el Estado, pues para poder dar seguridad pública, para poder hacer mejores carreteras, infraestructura, puertos. Entonces, todo este crecimiento y esta generación de valor acaba en las familias a través de mejores empleos y mejores beneficios y también con pagos de impuestos muy relevantes que acaban logrando cumplir esos objetivos que tiene el gobierno para con los más necesitados. Te tocas un tema muy importante, la aportación de impuestos que hacen estas empresas, que normalmente es transparente. Muchos estudiosos, especialistas hablan de que más bien lo que se requiere es transparencia, porque estas grandes empresas invierten en el país y ya lo que pasa después de, pues es complicado a veces, si los recursos no están etiquetados, si los recursos no están destinados a ciertos objetivos, entonces se pierde un poco sin transparencia hacia dónde se van esos recursos. Pero lo que es un hecho es de que estas grandes empresas pagan impuestos y bueno, más allá de eso, eso no le corresponde a ellas, les corresponde al gobierno. Bueno, quisiera preguntarte, como periodista de negocios, decimos Manuel, que la nota, la noticia, es el dato. ¿Cuánto están invirtiendo para este año las grandes empresas? Recuerdo que ustedes daban cifras de inversiones importantes, al menos de cada año, cuánto se invertía en general. ¿Tienes alguna proyección para estos seis años, para este año, de cuánto se invertirá? Sí, te puedo hablar un poco en esta administración, porque vamos cerrando ciclos, vamos haciendo censos con nuestros miembros y empezamos exactamente hace probablemente un mes con esta evaluación. Hoy vamos a la mitad del censo de nuestras empresas. La presidente electa dio un número que en estos cinco años y medio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se había llegado inversión extranjera directa por 170 mil millones de dólares. Después de hacer un censo de la mitad de nuestros asociados, ya contábamos cerca del 30% de esa inversión, aproximadamente arriba de 50 mil millones de dólares. Nuestra proyección es que cuando acabamos de preguntarle a todas nuestras empresas, vamos a estar arriba del 40% de la inversión extranjera directa. Eso más o menos ha sido lo que hemos invertido en sexenios anteriores. Me parece que en este sexenio invertimos incluso un poquito más. ¿Y por qué invertimos un poquito más? Por esta oportunidad que hablábamos de la relocalización de cadenas de valor. Entonces, al día de hoy ya se hizo esa inversión. Yo te diría un número entre 40 y 45% va a ser el número que vamos a tener en esta administración. Y en el mes de diciembre vamos a empezar el siguiente ciclo para preguntarle a nuestras empresas cuánto están viendo que van a invertir en los siguientes seis años. Como te decía, me parece que México es un país que geográficamente es inigualable en términos de cercanía al mercado más grande del mundo. Tiene las ventajas de ya haber trabajado más de 30 años en la construcción de esas cadenas. Y esperemos que el diálogo pueda continuar para cuatro o cinco temas de la reforma como hoy está propuesta que sean ajustados y que no vaya a ser un freno ni para nosotros como empresas globales de inversiones en el país y mucho menos para atraer nuevas, pequeñas y medianas empresas que ven en México pues el trampolín para poder atender todo Norteamérica que claramente es el mercado más grande del mundo. Perfecto. Entonces, con el 50% de sus asociados censados, es decir, contabilizados están arriba de los 50 mil millones de dólares. Es decir, si hacemos un poco de proyecciones, obviamente habría un margen pero al llegar al 100% de sus asociados, esto se convertiría en más de 100 mil millones de dólares. ¿Eso sería un poco la idea? Yo te diría, para ser conservadores, seguramente vamos a estar entre el 45% y el 50% de la inversión extranjera directa. Perfecto, perfecto. Que es un porcentaje muy importante de las inversiones en el país, como te podrás dar cuenta. Manuel Bravo, el nuevo presidente del Consejo de Empresas Globales que sustituyo, releva Alberto de la Fuente de Shell. Te agradezco muchísimo esta entrevista. También entendemos que eres director y presidente de Bayer aquí en México, por lo que tu agenda sé que está muy ocupada. No sé si quieras agregar algo más en esta entrevista, Manuel. Digo, primero que nada, agradecerte, Miguel, por la oportunidad. Y segundo, decirte, no podemos desaprovechar este momento. Este momento es el momento para México y tengamos el diálogo, tendamos esos puentes de conversación, seamos empáticos, seamos transparentes, para que hagamos ese futuro que todos queremos ver en México una realidad. Empáticos y transparentes. Te agradezco mucho, Manuel Bravo. Amigos, detrás de la pantalla o del celular, muchas gracias por ver otra emisión de Gigantes Corporativos aquí en Ideas de Negocios. Cuídense y nos vemos la próxima con más y muchas más Ideas de Negocios. Ideas de Negocios presentó Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, empresas, negocios. Hasta la próxima.